¡Suscríbete al canal! 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 No ¿Qué pasó? Bajó como dos juntos Claro, por ese rayo que hace, ¿viste? Sí Y justo estaban, yo creo que se estaban curando entre ellos Y fue, los agarró los dos juntos Si han dado radio, los así te da la emisión Uno está por radio Uno Uh, acá se están haciendo una re fortaleza, boludo De construcción, mirá Fíjate, no bro, a mí no me disparáis con ese rayo Hijo de puto Voy, voy, voy Y construite Total está dando vuelta Ahora está de romper la construcción Que no nos vea con el rayo Bien, bien, bien No, no, está viendo No, no, está viendo Me cura ese andate que tengo para curarme Ok, ok Ok, gente, ok, gente Si están viendo esto, porque la ganan Acuérdense Sí, sí Perfecto Uh, gente, gente Mira, ahí puede ser buscar el escudo, todo Tincho Uh, este se fue, le fue el wifi, mirá, uno se le cayó Se debe de querer morir ¿En qué se le cayó? El wifi, mira, está re muerdo, ¿lo ves? Uh, ah, sí A mí en una, te retiré una fama coser Uh, ¿en serio? Azul encima Oh, allá la balón de la guerra Oh, no, me la... Uh, shit, bro Tenía como 50 zombies, no me di cuenta Me salvó uno Uh, Tincho, ¿no tenés curación? Sí, sí, sí Ah, bien, curate, curate Se te juro Si vienen zombies Oh, te veo, Tincho, te veo, Tincho De normal, le da uno de vida Ok, gente, ok, gente Tamo Gucci, tamo Gucci, gente Eh, me encontré esa fama, viste, que es épica Sí Y legendaria esa Con esa, ¿sabes cómo decirlo? Que gente Por fin vamos a poder ganar Y van a poder ver este video todo Con el rayo Con el rayo me dispara a mí Oh, pensé que a mí O me estaba mirando Uno se puso el otro Sí, sí, sí Hablá curar, Tincho Tenés unos pares para curar Así es en la misión No Dale, brud Le falta un punto débil nomás Uy, jet drop Porno de la tormenta Uy, chavales Falta poco Dicen todos Están fuera de foco Una Scar legendaria Listo, Tincho, soy yo Tengo lanzacohetes, Scar legendaria Y su fusil épico Oh, listo, Tincho Llegamos al último Y somos once encima Somos muchos Me morí Vení, Tincho Uy, Dios Subí, subí, subí Igual acá me va a curar una Vos cubrí, me, Tincho Que acá me van a curar Vos cubrí Hasta tuyo, Tincho No, el chaval Lo que hacen por curarme Gente Gente Llegamos al final Nos curamos Nos curamos porque la tememos La tememos de acá la china Ok, 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 ok Ok, ok Cabe destacar que estoy muy nerviosa Voy a curar Vos no moriste una vez No más, no moriste Sí Bien Ok, tengo Scar Así que puedo estar Releteando como yo quiera Tenés una cara acá, Tincho Uy, justo en la cara Le pegué Justo se giró Le pegué en la cara 170 Le quito yo encima Ok, ok Ya estoy re bien Estoy tratando Aguantar lo que sea Cuatro vidas Cuatro vidas Uy, shit Ahí me fijas Si te puedo reír el vivir Intento Porque esta parte ya es muy difícil No, Tincho No voy a poder meterme Cien, cincuenta mil Perdón, bro Ok, gente Ok, gente ¿De cómo hay uno legendario Le estás aquí en Brasil? ¿Sí? Sí Te pasé por al lado, Tincho Te juré Sí, sí Bien, bien A ver si alguien te quiera revivir ¡Quierate! Sí, uno legendario ¡Chabalicos! Listo Ya me di cuenta Que ahora sí es difícil ¿Viste? Sí Uh, oh Bien Otro Voy a decirme Si me viene gente Porque no estoy viendo nada Ok, está morido Uy, Tincho Perdón Igual porque no voy a ver Porque no podía ya Mirad lo que hago, Tincho ¿Me estás infectando? Falto tú ¿Me estás mirando? Sí, sí Ok, gente Ok, gente Bueno, déjame ¿Y vos moriste en la primera partida? ¿O no? Sí O sea, moriste así Pero igual aguanta hasta ahora También Bueno, más o menos todo bien Sí, sí, sí Aunque yo muera Van a seguir vivos unos pares Y voy a poner a... Uh, mirá Se me cura encima Oh Ooooo Sí, sí, sí Pero no puedo Voy a agarrar ese batequin y me voy a curar Bien, bien, bien Decime que sí Decime que sí, gente Vamos a ganarla Que no me dispare con el rayo Porque me pongo a llorar Justo, casi me pongo a llorar Pensé que era el rayo Si no me cuido, me cuido con esto Sí, sí, sí Es que sí, ahora recargo y me voy Me voy, Tincho Ok, gente Es nuestra Es maldita mente nuestra Se murió uno Fíjate Esos dos No, Tincho Si ya somos cuatro Es mucho que quedemos vivos ya Cuatro hasta lo último es vivo ya No, rayo no, bro Rayo no, bro Ok, gente Vamos a seguir espectando Igual si a la gana Uh, sí Oh, gente Les dije A ver, lo otro Hay uno que están Quedan tres nada más Oh, gente Épico Gente Bueno, esta fue mi reacción Al Fortnite marriage O sea, Fortnite de Halloween Y bueno, espero que leen like Suscribanse Y nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!